Hola, ¿qué tal? Sigamos ampliando nuestros conocimientos en torno a la educación financiera y muy concretamente en torno a cuáles son esas claves para sacar adelante una empresa legalmente constituida. ¿Qué tal si hoy hablamos del manejo de la nómina y de la facturación electrónica? Nos vamos a apoyar en el conocimiento que tiene Óscar Quirós, él es el director financiero de la empresa Proyección Contable y Empresarial. Comenzamos. Óscar, de nuevo contigo, le habíamos anticipado a nuestro público que queríamos volverte a tener en nuestro programa JFK, el valor de hacerlo juntos y queremos seguir aprendiendo juntos contigo de todos estos temas contables, tributarios, de la DIAN, de la facturación electrónica y precisamente quiero que hablemos inicialmente de ese tema. La facturación electrónica que hace un par de años está vigente en nuestro país. ¿Qué es eso? Bueno, la facturación electrónica es un modelo de control que tiene la DIAN para enterarse, llamémoslo así, de los ingresos que tienen las empresas actualmente de manera inmediata. ¿Cómo era el modelo antes? Yo te decía una factura a ti y después en mi información, tanto exógena, renta y demás, indicaba los ingresos que estaba teniendo. Pero mire que yo ahí le estaba avisando a la DIAN, aquí ya no. La DIAN de entrada se da cuenta primero que el cliente... Ya conoce esa información. Ya conoce esa información. Entonces, para allá, otros procesos como lo son nómina electrónica, documento, soporte electrónico, lo que está haciendo es que la DIAN tenga todo el universo de los movimientos contables y tributarios que tiene una empresa, que a la hora de la verdad lo que harán es que la DIAN se va a dar cuenta de cuánto tienes que pagar en impuestos, como hacen en Estados Unidos, que la factura de la renta te llega a la casa. Bueno, hablemos tanto. Para una persona natural como para una persona jurídica, ¿qué beneficios tiene para ambas personas apostarle tener correctamente la facturación electrónica en su empresa? Correcto. Bueno, de entrada, el tema de beneficios es que ya estamos hablando de un tema legal. Ya las empresas están obligadas y las personas naturales responsables de IVA, es decir, aquellas personas naturales que tienen responsabilidad de empresa, ya están obligadas a emitir facturación electrónica. ¿Pueden tener facturación POS? Sí. Pero si alguno de sus clientes les pide facturación electrónica, están en la obligación de entregárselo, porque ya no es ni por decreto, es por ley que deben de emitirlo. Y obviamente, como te decía ahorita, es el modelo de control que tiene la DIAN para combatir todo el tema de omisión y evasión. Si yo, digamos que por desconocimiento, no tengo todavía facturación electrónica, ¿estoy entonces incurriendo en qué? Bueno, de entrada, si la DIAN te llega a fiscalizar, Fiscalizar no es que te van a meter preso en nada, sino que simplemente te van a hacer unos requerimientos y se dan cuenta que no tienes la facturación electrónica vigente, te pueden incurrir en sanciones que pueden ir desde cerrar tu negocio tres días o sanciones del 10% de tus ingresos. Entonces, todo esto lo que nos llama es, vea, estemos organizados, ya hay empresas que solamente compran a personas naturales o jurídicas que dan facturación electrónica. Entonces, mira, que ya no es algo tanto tributario, sino también comercial. Claro. Entonces, ahí le invitas... Casi que si no estás cumpliendo eso, puedes correr el riesgo de estar fuera del sistema. Sí, claro. Y o que no te compren o que te sancionen. O sea, ¿cuál de las dos es peor? Entonces, uno quiere y dice, me pongo en facturación electrónica. Ese es un tema, de la facturación electrónica. Hablemos del manejo de la nómina. ¿Cómo es la mejor manera, la forma más formal y correcta de llevar la nómina hoy en día? Ya hoy en día, la manera legal de yo tener un empleado es con nómina electrónica, si tenga uno, si soy empresa. Y las personas naturales también, también. A partir de mayo, es decir, el mes que acaba de pasar, sí o sí hay que tener nómina electrónica para los empleados que estén a mi cargo. ¿Por qué? Porque esta nómina electrónica, lo que le diría a la UGPP es, se ganó tanto, le pagué tanto, la seguridad social es tanto, las prestaciones son tanto. Entonces, ya no hay manera de uno ponerse, como se dice vulgarmente, inventar con el tema de la nómina. Además, que es un tema legal, tanto con mi colaborador. Gracias por acompañarnos. Él es Oscar Quirós. Oscar es el director financiero de la empresa Proyección Contable y Empresarial. Ha sido un placer tenerte en casa. No, el placer es mío. Mil gracias. Cuídate mucho y hasta una próxima oportunidad. Ustedes recuerden que nos encuentran como JFK, Cooperativa Financiera, en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos. JFK, Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos.